¡Hola Aventureros! Estamos en el primer videoblog de este canal y hoy nos encontramos en el Jardín de México. Ubicado en Morelos, se considera uno de los jardines más grandes del mundo. Así que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle un like al video. Aquí podemos observar los precios de admisión de un adulto desde 225, un menor 125 y también puedes traer a tu perro pero con un costo extra de 70 pesos. Vean lo inmenso que es este parque. Además de sus jardines pueden hacer eventos como conciertos, bodas y sesiones de fotos. También aquí podemos ver todas las actividades que se realizaron durante Semana Santa, así como son actividades para niños pequeños y actividades para los mayores. Ya nos encontramos en la entrada del parque y aquí nos estamos viendo la gift shop o la tienda de souvenirs. Y podemos observar que se venden plantas, herramientas de jardinería y principalmente muchos productos naturales. Ya que para esta empresa es fundamental concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente. Al lado de la plaza principal podemos encontrar el mercado de artesanías. Aquí donde artesanos locales pueden venir a promocionar y vender sus productos. Así como el que venden maquetas de madera, estampados y gráficos. Productos comestibles como mieles, semillas, flor de jamaica enchilada, papas. También podemos ver joyería como anillos, collares, pulseras. Y estos artesanos normalmente pueden variar por semana o por evento. Estamos en el jardín de Cactáceas. Aquí podemos observar 200 variedades de cactáceas que son características de México. El cactus que estamos observando es el más famoso de los jardines llamado el candelabro. Por su tronco grueso salen varias ramificaciones espinosas y verdes. La fuente de inspiración de este jardín es el desierto de Sonora y las zonas semidesérticas que podemos encontrar en la República Mexicana. ¡Gracias por ver el video! En esta zona también encontramos la mezcalera, un bar que se enfoca en bebidas preparadas con mezcal y además podemos también encontrar música en vivo en ciertos horarios y baile. El jardín tropical es la recreación de una selva tropical, es por ello que el clima se puede sentir un poco más húmedo y a lo largo de esta caminata podemos ver distinto tipo de vegetación y flores, como flores de seda, flores de mayo y bromelias y entre otras. ¡Gracias! 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 Llegamos al jardín italiano, este está diseñado para transportarte a una villa italiana de la época del Renacimiento, decorado con fuentes y estatuas que son idénticas a los jardines italianos antiguos. ¡Gracias! 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 Podemos observar la carta de vinos, además de que puede ser acompañada con una tabla de quesos para disfrutar de la vista panorámica del jardín italiano. El jardín japonés, con la mezcla del agua, el viento y arquitectura japonesa como las pagodas, el puente rojo, seríamos transportados al país del sol naciente. ¡Gracias! 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 El laberinto de los sentidos, a pesar de sus caminos ondulados y túneles, es donde la naturaleza se transforma en un museo al aire libre, al exponer varias esculturas a lo largo de su recorrido. ¡Gracias! 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 El santuario de abejas, además de informarnos de los beneficios que éstas traen a nuestro planeta, son cuidadas y totalmente libres, y la miel que se recolecta es utilizada para productos naturales que se pueden conseguir en la tienda de souvenirs. Gracias por ver el video. La Galería de Arte, es el lugar donde podemos apreciar diferentes representaciones de pinturas, esculturas, artesanías y fotografías de un sinnúmero de artistas en exposiciones temporales o permanentes. Bueno, aquí termina nuestro recorrido, como recomendaciones traigan protector solar, una gorra y no se les olvide su cámara para tomarse unas fotos increíbles en estos jardines. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse a mi canal y denle un buen like a este video. Nos vemos hasta la próxima aventureros. Chau! 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 Chau!